Estamos en Liceo 4, vamos a estar hoy jueves y mañana viernes en el horario de a partir de las 9 de la mañana entregando las canastas hasta las 14 horas. ¿Quiénes son los que hacen estas canastas, Victoria? Los que pueden acceder son todos los trabajadores que estén en situación de trabajo informal y que no reciban prestaciones del Estado y los que quedan excluidos son los que reciben la tarjeta de Uruguay Social. Esto es una inclusión previa, ¿verdad? Claro, se realiza una inscripción previa, antes se estaban haciendo a través de las líneas telefónicas y a partir de hoy se puede acceder a través de la página de Mides, hay un enlace donde va a decir postulaciones para canasta de emergencia y con ese formulario rellenando todos los pasos se va a quedar un número de contacto y después se pasará a saber el resultado, si pueden acceder o no y bueno, se le avisará a la gente el día, la hora y el lugar donde puedan retirarla. Victoria, ¿por qué este lugar? Por el tema de la cercanía de la gente que está registrada, lo van a dar hoy aquí, que es la gente que es de la zona. Después tenemos otros puntos donde estamos entregando las canastas, donde son Gladiador, y la Fomento, Depósito Inda y Policlínica Cebal. ¿Qué tienen las canastas, Victoria? Las canastas son alimentos frescos, que sería una bolsa de verduras, y después alimentos secos, donde está lentejas, polenta, aceite, azúcar. ¿Qué cantidad son hoy aquí? Entre hoy y mañana vamos a estar entregando 57, lo que tenemos registrado en este punto hoy. ¿Hay posibilidad, me dijiste, de inscribirse a aquellos que están necesitados también? Sí, 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 está la posibilidad de realizar el registro vía web y también siguen los contactos telefónicos. Gracias.